Y vamos a contarle que el presidente del Colegio Médico, Ricardo Montoya, mencionó que continúan a la espera para establecer una mesa de diálogo con el Ministerio de Salud y abordar temas como la situación de los médicos removidos de sus cargos y necesidades que tiene el sistema de salud. Tienen una duplicidad de funciones, como empleados del gobierno que se les puede dejar sin plaza y dejar de pagarles el tiempo que quieran, pero no se les debe impedir continuar con su formación. Esa formación que se ve ahorita afectada es lo que nosotros consideramos que es una injusticia, que no tiene razón de ser y que debe terminarse lo más pronto posible. Si seguimos con la buena fe que le hemos demostrado al gobierno desde hace tres meses, seguimos con la buena fe de estar nosotros esperando respuestas adecuadas, tener la interlocución que tenga capacidad de resolución y en ese sentido pues hemos solicitado al Ministro de Salud que nos permita platicar.